en la actualidad la mayoría de la gente no puede imaginar estar sin internet ni siquiera un solo día por lo tanto todo el mundo debe asegurarse de proteger su acceso a internet con las medidas de ciberseguridad adecuadas esto es algo que todos parece que ya tenemos más o menos claro sin embargo solemos escuchar algunas palabras o conceptos como ataque de dos o ransomware que realmente no sabemos a qué hacen referencia hay incluso algunos aparentemente sencillos como hacking que no sabemos explicar en qué consisten es por eso que queremos resolver algunas dudas con este diccionario de conceptos sobre ciberseguridad que deberías conocer empecemos vamos con hacking hablamos del acto de identificar y luego explotar las debilidades de un sistema informático o de una red generalmente para obtener acceso no autorizado a datos personales o de la organización el hackeo no siempre es una actividad maliciosa pero el término tiene sobre todo connotaciones negativas debido a su asociación con la ciberdelincuencia por otro lado tenemos malware y virus el malware o software malicioso es un término general utilizado para describir cualquier programa o código que se crea con la intención de hacer daño a un ordenador red o servidor un virus por otro lado es un tipo de malware su definición se limita únicamente a los programas o códigos que se auto replican o se copian a organismos para propagarse a otros dispositivos o zonas de la red vayamos complicando algo más los términos y adentrémonos en la ingeniería social esta es actualmente una táctica común utilizada por los ciberdelincuentes para recopilar información sensible de los usuarios en pocas palabras es una técnica de manipulación utilizando una identidad falsa y varios trucos psicológicos los hackers pueden engañarte mostrándote atractivos anuncios premios grandes ofertas y pidiéndote que introduzcas tus datos personales y bancarios toda la información que introduces allí es clonada y utilizada para el fraude financiero o la suplantación de identidad aquí encontramos algunos tan conocidos como el phishing smishing y vishing y hablando de estos sabes en qué consiste cada uno de ellos veámoslo el phishing o suplantación de identidad es una acción fraudulenta que consiste en el envío de correos electrónicos no deseados imitando ser de alguna fuente legítima dichos correos tienen una línea de asunto bastante atractiva con archivos adjuntos como una factura ofertas de trabajo o de webs como amazon por ejemplo los ataques de phishing son los ciberataques más comunes que tienen como objetivo robar datos sensibles como credenciales de acceso números de tarjeta de crédito información de cuentas bancarias etcétera por otro lado smishing es un término que combina sms servicios de mensajes cortos más conocidos como mensajes de texto y phishing para definir mejor el smishing se clasifica como un tipo de ataque de ingeniería social que se basa en la explotación de la confianza humana en lugar de en explotaciones técnicas finalmente vision es un ciber delito que utiliza el teléfono para robar información personal confidencial de las víctimas a menudo denominado phishing de voz los ciber delincuentes tenga tusan convenciendo a las víctimas de que actúen entregando información privada y acceso a cuentas bancarias dns spoofing seguro que éste no lo conoces pues bien se trata de un tipo de ciberataque que utiliza datos de servidores dns manipulados para redirigir a los usuarios a sitios web falsos el dns lo que hace es traducir los nombres de dominios aptos para la lectura humana por ejemplo www amazon.com a direcciones ip aptas para lectura por parte de máquinas por ejemplo 192.0.2 punto 44 de esta forma no es necesario para el ser humano recordar las direcciones ip de cada sitio que desea visitar pues bien este sistema altera las direcciones ip de los servidores dns de la víctima para que se dirija a estos sitios maliciosos que suelen parecer legítimos pero en realidad están diseñados para instalar malware en los dispositivos de los usuarios robar datos confidenciales o redirigir el tráfico cuando un usuario busca un sitio web utilizando una url tu dispositivo envía la solicitud a un servidor dns que empareja la url con la dirección ip asociada una vez que el servidor dns consigue esto el sistema dirige al usuario al sitio infectado vámonos con el término troyano un caballo de troya o troyano es un tipo de código malware que parece legítimo pero que puede tomar el control de tu ordenador un troyano está diseñado para dañar interrumpir robar o en general infligir daño actúa como una aplicación o archivo para engañar una vez instalado un troyano puede realizar la acción para la que fue diseñado el ransomware por su lado es un tipo de malware que cifra los datos de la víctima hasta que se realiza un pago al atacante si se realiza dicho pago la víctima recibe una clave de descifrado para restaurar el acceso a sus archivos si no se paga el rescate el actor de la amenaza publica los datos en sitios de fuga de datos o bloquea el acceso a los archivos el ransomware sigue siendo una de las tácticas más rentables para los ciberdelincuentes vamos con los dos últimos primero adentrémonos en los tan sonados ataques de denegación de servicio o de dos nos encontramos ante uno de los ataques de ciberseguridad más complicados y populares que existen este consiste en que el atacante abruma un servidor con tráfico de internet para impedir que los usuarios accedan a los servicios y sitios conectados en línea un ataque de dos tiene como objetivo hacer que ese sitio web y sus servidores no estén disponibles para los usuarios algunos ataques son llevados a cabo por gente descontenta hija activistas que desean derribar los servidores de una empresa simplemente para hacer una declaración o divertirse explotando la debilidad cibernética como el sonado ataque de dos al servicio de andorra telecom que tiró el servidor en el que los streamers como rubius o auronplay jugaban un torneo a nivel nacional por último y como no expliquemos el término de secuestro de criptomonedas que tanto está ahora en boca de todos el secuestro de cripto divisas es la nueva adición a este mundo de la ciberseguridad y es que a medida que las criptomonedas y la minería se vuelven populares también lo son entre los ciberdelincuentes el cripto ya quien se basa en el uso de un programa diseñado para inyectar códigos de minería de forma silenciosa en el sistema así el hacker utiliza silenciosamente la cpu la gpu y los recursos energéticos del sistema atacado para minar las criptomonedas como el minado es un proceso complejo consume la mayor parte de los recursos de la cpu afectando el rendimiento del sistema además se realiza bajo todos tus gastos por lo que la víctima puede obtener una enorme factura de electricidad y de internet también disminuye la vida útil del dispositivo afectado pues bien ya sabiendo todo esto aunque hay muchos más términos por ahí escondidos podemos considerar que ya tienes una cierta idea del mundo de la ciberseguridad y de sus riesgos y es que no viene mal algo de información si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo